buenos días damas y caballeros bienvenidos a uno de mis vídeos hello chiquis espero estén súper bien hoy me encuentro recién despertado recién levantado mejor dicho y déjenme decirles que me encuentro muy contento con toda la con todo el amor que muchos de ustedes me han dado en redes sociales pues ayer como publique perdí el chance la oportunidad de conocer a luisito comunica no de grabar con él porque en ningún momento dije grabar de conocerlo porque ayer me invitaron a comayagua a la iglesia donde él está grabando para que lo conociera aparte del primer contacto con el brother no ando no han dado como de encimado ni lo han dado siguiendo todos los posts que ustedes han visto de callos cochinos y todo eso son fotos viejas pero para generar un poco de controversia con mis seguidores pues decidí subir bastante contenido con respecto a lo que está haciendo luisito una táctica de a ver qué a ver qué me dice la mara si he recibido mucho cariño de las personas subí una foto de spider-man del multiverso y guau nunca había tenido tantos likes en una fotografía se pueden ir a a mi instagram y la pueden ver y la verdad eso me llegó y dije bueno voy a a ver qué pedo si me invitan si se da pues lo voy a conocer pero tampoco voy a andar acosándolo así como he visto que muchos medios de comunicación y muchas personas pues le ha tocado para sacarse una fotografía por lo menos con luisito y está bien es entendible es lo que causa una estrella de esa magnitud pues el día de hoy pues ya resignado me levantan me acaban de levantar son apenas como las nueve de la mañana y me dicen gazu luisito va para va para virichiche entonces ahorita voy para el virichiche a ver qué pedos para al parecer va a ir a una colonia creo que se llama la nueva capital ahí grabó chin fujiyama y bueno no sé si llegaría hasta allá porque no conozco si él ya está allá no conozco como dónde exactamente va a estar porque es muy grande voy a tratar de encontrarlo aquí en el virichiche voy así como de volada y bueno a ver qué pasa la verdad mi intención es conocerlo máximo una foto pretendo que que diga que sí a la foto del colocho verso de la spider man porque sí me gustaría a ver qué tal si a ver si no si no se encuentra bastante rodeado de personas porque lo que pasa es que cuando está muy rodeado de personas se pierde él pierde como ese 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 feeling de querer pues tomarse foto porque en eso todos quieren y se le complica y se va rápido entonces esperemos no encontrarlo con mucha gente y la verdad de las cosas esto lo hago en parte y mucho por ustedes porque yo sé que ustedes también quisieran ver un colocho verso voy a tratar de que él quiera a por lo menos grabar un saludo hasta donde tengo entendido y hasta donde me han dicho que si llego pues llegue y me haga mi de mi le dé su espacio y que si él me busca obviamente pues ahí sí le puedo como pedir lo que lo que pueda lo que se pueda entonces a ver qué pasa señores lo hizo tu comunica se ve una persona muy accesible entonces vamos a darle con todo papi estamos activos no me bañado o sea me agarraron de volada se lo juro me dijeron loco venite y yo como qué pedo qué pedo qué pedo entonces pues para allá voy entonces gracias por todo el cariño que me han dado si se da esto se dio por ustedes en serio los amo y gracias por por todas las buenas vibras que me han dado han sido más las personas que me han deseado el bien y que esto se dé a las personas que me han tirado hate en redes sociales y espero que también a los haters metan un poco de cariño en algún momento así que arrancamos en esta aventura espero lo encontremos en el burro chicha bueno damas y caballeros aquí me encuentro pues con lado cómo estás tranquilo emocionado nervioso si se preguntan qué andamos haciendo aquí y es que pues nos pues dijeron que podíamos grabar no con luisito pero sí cerca de luisito a ver qué es lo que pues cómo le ven esta experiencia de que anda conociendo un lugar muy interesante llamado la nueva capital pues chin fujiyama ya vino aquí una vez y bueno aquí andamos con todo el cruz que son las personas que ustedes ven aquí este no vamos como como a interrumpirlo en su grabación vamos a ver cómo el teji maneje cómo graba él anda con su novia pues muchas personas aquí pues obviamente está pasando desapercibido como no como nadie espera que venga a un lugar de estos pues no pasan como muy atentos a lo que podría pasar aquí en el barrio por ejemplo pero bueno qué bueno que él visita estos lugares hay de reconocer que pues en vez de ir a lugares como surclas pues él prefiere conocer más la realidad de un país como lo como como lo top podríamos decirlo así como que lo que normalmente la gente mira entonces seguramente vamos a esperar un buen vídeo hablando sobre este lugar y obviamente sobre pues otros lugares que él ha ido lastimosamente también ayer fue a la ciudad de comayagua y no le to no lo dejaron como grabar verdad que por lo cierto vimos unos vídeos bastante intensos y la verdad me avisaron y pensé que era mentira y después no pero por una parte creo que está bien fíjate porque nosotros venimos con la intención de conocerlo de tomarnos una foto porque lo que representa para nosotros como creadores de contenidos pero no queremos invadir su privacidad como otras personas que profesionales no vamos a decir nada más medios de comunicación no te estoy arruinando el vídeo con eso va no hablamos de que es creído ni que a las catrachas le dicen catrachas por las catrachitas si hombre el general satrucho ya está revolcana pero bueno el detalle es que como hay agua ayer no lo dejaron grabar espero haya grabado algo y ojalá salga en en su canal de youtube y hoy sí hoy sí está más tranquilo aquí el clima está fresco no hay mucha gente agobiando lo nosotros no vamos a estar como intensos como es vamos a tomar nuestra distancia y obviamente pues a ver cómo graba un lucido comunica aquí tengo duras así que por ahora se encuentra allá adentro con ericita y pues algo espera que le firmen el libro pasa mi libro dado porque a dos y tiene el libro de licito comunicaba el original vano no el chuzo está lugares de hola te lo firme loco sí claro eso va a estar otro yo sé que sigo otro otro nivel o sea es parte de él también ser humilde pero obviamente uno está en sus grabaciones y no hay que estorbarle mucho bueno así que acompáñenme en este vídeo aquí en la nueva capital junto a Luisito comunica bueno ahorita se encuentra grabando en aquella parte pues este lugar es de un seguidor y le regaló mal por ahí que le regaló un retrato súper genial allá está visita la novia y bueno la verdad súper genial todo esto andan con la camisa de la selección por ahí mira un meme de que ojalá ellos le den suerte a la selección ojalá que sí verdad las cosas súper la verdad de las cosas se ve tranquilo no se ve prepotente se ve relajado obviamente qué bueno que esté tranquilo hoy acá ahí se encuentra el pan a que es famoso desde luego carnal desde luego como están chicos todo bien todo bien todo bien bueno aquí se encuentra haciendo de las suyas primero le quiera dar un regalo super genial muy bien yo vi que se los preguntaron ayer es el gentilicio de nosotros los hondureños a los hondureños dicen catrachos pero no por las catrachas sino que por un antiguo una catrachita con una tortilla con frijoles y queso pero a los aportes es una historia de un general se llamaba florencio sanzroch hola Luisito mira tu audiencia debe entender si ya sé tenemos que grabar un saludo a toda la audiencia a todos un abrazo vamos a estar aquí grabando ahorita saludamos a todos vale saludos es 360 tu cámara si le estaba le estaba contando a alguien necesito por que te interrumpa la historia de por qué nos dicen catrachos si si no ya nos la sabemos ya nos la contaron padrísimo chido chido gracias amigo ahorita hablamos chido dale 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 un momento un momento gracias bueno ahí está señores súper accesible tranquilo ya sólo falta que le firmen el libro y feliz va pero ya que le firmen el libro y queda chequele que el brother bueno por allá se está están grabando y y bueno pidiéndole espacio y bueno me saqué la foto del colocho verso y bueno cuando el buen lado como una empresa de buses de buses la verdad estoy súper nervioso estoy súper ansioso oye estás grabando en 360 o no 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 normal porque luego cuesta mucho verdad la edición es complicada complicadísima editar 360 es una partida de buena onda la verdad muy bien todo esto por aquí sí hermanos si vosotros lo ves seguro como les dices de alguna manera o los adolivers 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 como un bloque de concreto eso ahí sabe no me encantaría ahora me pasas pineste y me escribes ok nada de fotos de nepes si de huevos es que tengo un amigo que eso hace a ustedes van a saber quién es pero por este lado la verdad estoy muy alegre en cancún me confundieron con él pero pero no si de neta de neta Saludos para mi canal de YouTube. Los chiquis. Los chiquis, porque yo siempre les digo chiquis. Saludos a todos los chiquis por ahí. Saludos, ya hicimos la foto de Spiderman. A huevo, el colochoverso se activó, señores. Se activó. La verdad, las cosas, muy humildes, loco. La verdad, otro rollo. Ah, qué gusto. Saludos, saludos. Y la verdad, muy contento que estés aquí. Espero conozcadas más de Honduras. Espero vayas a Islas de la Bahía. Yo soy de Guanaja. Saludos a todos los guanajeños. Que es una isla súper hermosa, si investigaste, sería genial. Ahora que, darnos una vuelta. Correcto. Y también, pues, mi plan es ir a México y hacer, pues, a ver si te vuelven a encontrar en la calle por allá, ma. Sí, claro. Sería súper genial. ¿Son amigos ustedes dos? Sí, 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 sí. Ah, fichándose más alta juntos. Correcto. Buena onda, loco. Gracias. Buena onda a todos. Honduras es todo tuyo, brother. Saludos, saludos. Todo el mundo dice Luisito, pero nadie dice El Guía. Me gusta. Mucho gusto. Un placer. No hay ni una foto tuya. Nadie conoce tu cara, pero aquí en los presento El Guía, güey. Un placer. Me llega. Complicado, pero ahí vamos. Te toca andar de guardia, chofer y todo, ¿verdad? Te toca, pero bueno. Te vamos tratando de enseñarles lo que se puede del país. Ah, bueno. Gracias. Un placer. Luisito, solo. Gracias. Luisito. Arisita, has enamorado a todo Honduras. ¿Qué se siente ser el amor platónico de 8 millones de habitantes? Pues la verdad es un sentimiento que no puedo describir. Ah, no es cierto. No, pues bueno, muchas gracias por tanto cariño, por tanto amor. Les mando un beso. Ahí está. Mira, mi cámara no la voy a lavar después de esto. La cámara toda llena de babas. Toda llena, correcto. Bueno, aquí estamos, activos y nunca inactivos, con Luisito y todo su crew. Bueno, señores, seguimos en esta travesía. Súper genial, súper accesible. Gracias a las personas que me invitaron para esta loquera. Debo decir que estuvo genial, no lo forcé. Todo se dio. A pesar de que ayer perdí la oportunidad, pues hoy se dio. Y como dice el dicho, lo que es de uno es de uno, sin importar lo que pase. Estoy muy feliz, la verdad. El man es súper genial. Espero que el man realmente le guste este hermoso país. Pues aquí, muy emocionado, Ado. Miren, les firmó los libros. Y qué bueno, pues ven, esto es cuando una comunidad se une para un fin común. Y qué bueno ayudarnos entre todos. Yo creo que esto deberíamos de hacer más. No la acosamos. Dejamos que él se acercara a nosotros para tomarnos las fotos. Dejamos que él viniera y nos preguntara qué pedos con ustedes, qué pedales. Entonces, pues ahí está. Gracias, pues a la humildad del brother, pues conseguimos un pequeño video. Y las buenas fotografías del colocho verso. Eso está súper genial. Espero les haya gustado. Váyanse a mi Instagram. Un lugar de los que Luisito Comunica visitó aquí en Tegucigalpa fue este épico lugar que ustedes están viendo. Donde pues está Luisito Comunica en una pintura. Y el dueño, nuestro amigo, nuestro pana que también pues nos ha atendido súper bien, brother. Mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? Mario Wiza. Mario, loco. Él, Luisito Comunica te contactó a vos para él venir personalmente a este lugar. ¿Cómo fue la cuestión? La persona que lo anda guiando a él, decidieron venir hasta aquí a la nueva capital para conocer como uno de los lugares más marginados, por decirlo así. Y uno de los compañeros de nosotros que está aquí en el negocio, pues conocía a la persona que lo anda guiando. Entonces se ofreció para guiarlo aquí en la colonia. Qué bien. Bueno, qué gusto. O sea que ahorita Luisito anda pues, siguió conociendo. Nosotros con Ado grabamos. Allá también nuestro pana al transsegúnte. Buena onda. Y pues la verdad, ¿qué otro rollo? Hoy este negocio te va a llenar, brother. Es hora de ponerlo ahí abajo en la capital también, ¿verdad? Esta fue la primera parada de él aquí, en Nueva Capital. De aquí, pues ya consumió y partió a conocer otros lugares. Muy bien. Qué genial, qué genial. Ahora, ¿tienen Instagram ustedes? Por los momentos, no. ¿Y Facebook? ¿Facebook? ¿Cómo fue el Facebook? El antojo oficial. El antojo oficial. ¿Qué? Aquí dices esto, aquí dice el antojo, ¿eh? Ahí está, el antojo oficial. Bueno, loco, ¿qué otro rollo? Ya había salido un video, ¿ah? Del de Chim. No, yo no. No, yo no. No, pero Chim vino aquí, ¿verdad, loco? Correcto, aquí sí. Sí, aquí vino Chim. Bueno, ¿qué otro rollo? Pues aquí solo celebridades, ¿verdad? Mira a este señor, al otro señor y aquí solo celebridades. Bueno, seguimos en esta aventura. Creo que ya estamos a punto de decir adiós. Y bueno, la verdad, le hemos pasado súper genial. Nos atendió súper bien. Nuestro querido amigo también. La verdad, todo súper genial aquí, en este lugar, aquí en la Nueva Capital. Bueno, ya para terminar, hagamos una retroalimentación de lo que pasó ahorita. ¿Qué diferencia cuando uno, no le meten un micrófono en el hocico, cuando... Aparte de la presión de la gente, porque sí ha de ser difícil, no feo, sino que ha de ser difícil como tanta gente encima tuyo. Correcto. No sabes a veces las intenciones que puedan tener algunas personas. Y otra cosa, los periodistas de nuestro país deberían aprender, bueno, no hacer profesionales, sino que hacer un poquito más prudentes. Correcto. Porque una persona que anda trabajando, así como ustedes, no van a querer que invadan su espacio. Él nos dijo a nosotros cuando llegamos, las personas que lo acompañan, quédense ahí, pero nosotros ya habíamos hablado. Correcto. Que nos íbamos a quedar afuera, lo esperamos, él vio que lo esperamos. Y él dejó, él se nos acercó, nosotros dejamos que él se nos acercara. Yo me sorprendí que Luisito me dijo, ¿me das tu Instagram? Entonces, todo eso quedó grabado en mi canal, yo sé que Gasto también grabó. Nos sentimos más que emocionados, contentos por una cosa, no porque alguien venga a mostrar solo cosas de nuestro país, porque hay que mostrar lo bueno y lo malo. Correcto. Pero alguien de la talla de Luisito Comunica es de gran ayuda para el turismo de nuestro país y las nuevas autoridades deben aprovechar y potenciar eso. Si dice cosas buenas, perfecto. Y si dice cosas malas, no hay que enojarse, sino que hay que mejorarlas. Correcto. Todo sea para mejorar. Y también a las autoridades, también para que eso, ¿se imaginan? Bueno, lo que acaba de pasar ahorita con nosotros es que nos unimos. No andamos con envidia, no andamos mezquinándonos nada. Nos encontramos en el Boulevard Juan Pablo, porque reconozco el carro del brother, y nos invitamos. Primero yo le ayudé, después él me ayudó, porque yo estamos aquí, pues porque a él lo invitaron, y él me trajo. Ayer me habían invitado a mí, y yo lo invité a él. Entonces, ayer no pudimos, porque nos vinieron a última hora y teníamos que ir a Comayagua. Entonces, como el riesgo de ir a nada, al final valió la pena, porque mira, lo agarramos tranquilo. Lo agarramos tranquilo, mira. Lo encontramos tranquilo, vimos cómo trabaja, aprendimos muchas cosas. Y algo que nos queda, pues, de experiencia, la humildad del brother, a pesar de la talla de... Así que, esto es una lección para nosotros, como creadores de contenidos locales, que obviamente no tenemos todavía ese nivel. Y también para aquella persona que se siente imposible, intocable en este país, a esas figuras públicas. Y me di like por eso. O sea, esas figuras públicas, tiktokers, youtubers, modelos, que se creen imposibles. O sea, vean la diferencia de una persona que sí sabe dónde tienen los pies. Y cabal, en la tierra, señores. Es que cabalcito. Vamos por unos licuados, entonces. Vamos por unos licuados, es hora de desayunar, porque, loco, literalmente ni me bañé para venir acá. Y aquí estamos, porque me levanté tarde, man. O sea, otro pedo. Pero bueno, es hora de irnos, y vamos a comer algo, donde Luisito grabó primero. Ustedes van a reconocer este lugar en el video de Luisito. Mire que le dieron un retrato bien bonito. No sé si lo viste, ¿eh? Sí, sí, sí. Y qué cool va, qué genial. Aquí estamos, pues, terminando este video. Y vamos a hacer la comisión, la respectiva comisión, aquí, en la nueva capital. Que, por cierto, otro rollo de la gente aquí. Muy cariñosa, te atienden muy bien. Y qué bueno, las personas que me acercaron y me conocieron, y que por ahí me pidieron fotos. Así que, chiquis, se logró. Se cumplió el objetivo. Y estoy muy contento de ello. Y espero que ustedes también por mí. Dios me lo bendiga.